Espectacular, me ahorita se están poniendo música sabrosura, estamos pasando muy bueno. Muy bien, súper, súper, todo muy feliz. Esto es bueno para hacer ejercicio en forma. La alegría fue el ingrediente principal de los más de 2.000 asistentes a la segunda maratón de aeróbicos Valle Invencible, organizada por el gobierno departamental e Indervalle. Este fue un espacio para que hombres, mujeres, pequeños y adultos disfrutaran y encontraran un espacio de actividad física para fortalecer el cuerpo y la salud mental. Es un compromiso de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán con la actividad física de todos los vallecaucanos. Disfrutando de gimnasia, de la parte musicalizar. El show musical estuvo a cargo de Willy García y su orquesta. Estoy feliz de poder participar en la segunda maratón de salsa. Gracias a Dios estoy aquí y feliz, feliz. Agradecimientos a la gobernación y esto es para gozarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!